La Argentina de Messi hizo sus deberes y vencieron a una complicada selección mexicana, una victoria que desató la locura de la afición argentina y por supuesto de sus propios jugadores. Al término del partido la plantilla encabezada por Messi se acercaron a la barra de Argentina para cantar y festejar junto a la afición la primera victoria al Biceleste en el Mundial. Pero los festejos no quedaron ahí, en el vestuario los jugadores también entonaron cánticos de la Argentina. El propio Messi estuvo a todo pulmón cantando, gritando y celebrando el triunfo que si bien todavía no están clasificados pero que significa un gran alivio para sus aspiraciones en este último Mundial de Messi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!